Si soy sencillo a mi me gusta así, y me da igual si el mundo habla de mi Y se los agradezco por echarme tanta tierra, que su tierra me sirve pa' construir Dicen que yo no duermo ni encerrar, será porque yo me pongo a pesar Cómo cambió mi vida después de tanto trabajo, porque yo nunca he dejado de soñar